Es difícil dado que la política interna de los Estados Unidos influye en todo el mundo y específicamente en Colombia y con mucho poder y nos compete entonces en tanto nos influye no tengo derecho aquí de voto pero si puedo expresar algunas opiniones incluso no en nombre de Colombia sino en nombre del pueblo latinoamericano cuando es insultado cuando es atropellado por allí salió un video de algún personaje que graba a un hombre haitiano junto a un animal, un perro que había muerto en la calle cosa que en cualquier parte del mundo pues sucede pero es aprovechado por un candidato y tengo que expresar mi molestia y mi protesta el candidato Trump porque lo irradia masivamente bajo la etiqueta que los haitianos se están comiendo los animales domésticos de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanas y el hecho no solamente se irradia con tal magnitud dentro de la ciudadanía norteamericana sino que la indignación provocada y manipulada lleva en algún sitio geográfico a la violencia directa contra el pueblo haitiano refugiado en los Estados Unidos yo tengo que levantar mi voz de protesta eso